Y este sacudón, ¿no? Y también irresponsabilidad de nuestros funcionarios, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, el ministro renuncia un fin de semana, genera toda esa incertidumbre. Bueno, recién hoy pudimos escuchar medianamente a la ministra ya con... Yo no sé si me diga concreta, pero por lo menos tratando de incentivar todo lo que será exportación. Pero digo, todo esto, ¿no? Que ha generado toda esta corrida, el tema de precios y, bueno, incertidumbre, ¿no? Realmente esperemos que esto se pueda nivelar en este tiempo. Bueno, hablando de economía, de gremio, como decíamos ya en nuestro inicio, Lanzafe ha comenzado a pedir paritarias. Nosotros estamos en contacto con Gustavo Teres, allí en Rosario. Gustavo, es un gusto recibirlo, como siempre, poder charlar, ¿no? De esta situación también ustedes allí pidiendo, obviamente, apertura de paritarias, ¿no? Gustavo, con la pérdida, obviamente, del salario, del poder adquisitivo. Bienvenido. Sí, te diría que de Lanzafe, Rosario, exigiendo la apertura de paritarias. Ahí está, exigiendo. Ya estamos por detrás. Digo, que se van a abrir las paritarias, es obvio, porque vamos a una inflación que ya supera el 60%. No sabemos cuáles son los límites hacia arriba, pero todos vaticinan que puede estar más cerca del 70% y algunos hablan de otras, de cifras mucho más altas, de números mucho más altos. Por lo cual las paritarias se van a abrir. El tema es cuándo. Y vos, en estas dos meses, no me abriste la paritaria. No abrieron la paritaria, se negaron a abrirla. Y la Comisión de Directiva Provincial es corresponsable, porque no había que haber organizado iniciativas de movilización y exigencia de la apertura. Conocente, estamos perdiendo todos los días el poder adquisitivo, como lo pierden miles de trabajadores. Entonces, creemos que a nivel del Estado, de un gobernador que tiene recursos, de un gobierno que tiene recursos, que tiene reserva, hay condiciones, y donde aumenta la recaudación por esto de la inflación, hay condiciones para recuperar el poder de compra del salario, que tiene un deterioro tremendo y donde cada vez más hay docentes que están por debajo de la línea de pobreza. O sea, estamos hablando de una inflación que ya casi semana a semana, vos vas una semana y compras una cosa en el sur, pero vas con el mismo dinero a comprar las mismas cosas y no te alcanza. Entonces, estamos hablando de una cosa nodal, que es defender el poder de compra y una determinada calidad de vida asegurando el derecho a una alimentación digna, a poder pagar el alquiler, a poder trasladar. No se está garantizando en muchas familias ya esa situación. Gustavo, han hecho un petitorio, han elevado ya un petitorio al ministerio y cuál ha sido esa respuesta, ¿se han tenido ya algún tipo de respuesta de llamar a una reunión? El gobierno va a ganar tiempo, el gobierno te va a decir que quiere diálogo, el gobierno que va a decir que nunca dejó de dialogar, que va a abrir la paritaria, pero que hay una paritaria pautada con determinadas cifras que llegaban al 46 y hasta que no se termine eso no quiere reabrirla. Y nosotros creemos que eso está estallado, que ya hubiera acordado una paritaria del 46%, nosotros decíamos, era totalmente insuficiente. Imaginate ahora que se aceleró el proceso inflacionario mucho, mucho más insuficiente. Gustavo, estamos frente a una situación de conflicto, ¿no? Y pienso situaciones de medida de fuerza, ¿no? Totalmente, yo creo que hay una situación de un potencial conflicto en tanto hoy el gobierno, no solo se siente, sino que de respuestas que permitan atenuar el terrible deterioro de las condiciones de vida de las trabajadoras y de la educación de presencia, de los empleados públicos también, y por supuesto, mucho más insuficiente. Hola. Sí, sí, te escuchamos, Gustavo. Hola. Estamos al aire, ¿eh? Estamos al aire, ¿eh? Bien, ahí lo tenemos a Gustavo Teres. Bueno, estábamos desarrollando este tema y seguramente, como decía Gustavo, vamos camino a una situación conflictiva, ¿no? Si bien está el receso... ¿Me escuchan? Sí, ahí sí, Gustavo. Hola. Sí, sí, adelante, Gustavo, te escuchamos. Sí, por lo tanto escuché. Bien, bueno, ahí teníamos un problemita, bueno, pero estaba exponiendo Gustavo Teres este cuadro de situación, han dejado un petitorio para el día jueves, ya están atrasadísimos en lo que es la pérdida del poder adquisitivo, con carácter urgente. Estamos en un receso invernal también. La ministra ha dicho después del receso invernal se va a venir una hora más, los 40 minutos para las escuelas rurales, que esto era también lo que queríamos apuntarle al representante de los docentes, ¿no? Un poco la situación sigue diciendo que es compleja, donde el ministerio ha dicho que hasta que no se termine de pagar esta parte de los aumentos no va a haber una nueva negociación. Ahí lo tenemos. Gustavo, justo te habíamos perdido ahí, estábamos escuchando y la pregunta había quedado si se van a venir medidas de fuerza, ¿no? Medidas de fuerza. ¿Se vendrán medidas de fuerza, Gustavo? Es como que me quedé sin audio. Bien, ahí lo... A lo mejor entiendo lo que me van a preguntar, si ustedes me escuchan, y plantear, los sindicatos de Arte Rosario, del Cipro de Rosario y de Santa Fe, y de Santa Fe Rosario, estamos exigiendo una reapertura de la paritaria. Yo ya lo expliqué, tiene que ver con los ingresos. Pero también queremos decir que la situación de la educación pública en estos momentos está en una situación de crisis profunda, donde los gobiernos, donde este gobierno provincial y también el gobierno nacional, tienen que dar un golpe de timón, se llama presupuesto educativo, aumentar el nivel de financiamiento, para poder atender las acuciantes necesidades que tienen las escuelas públicas. En lo inicio, en la falta de, no solo en reparar las condiciones de iglesia, que muchas escuelas son precarias, sino en la construcción de nuevas escuelas. No puede ser que el gobierno no tenga planificado, abre barrios y no abre escuelas. Y después tiene que intervención de la comunidad para reclamar. Y no hay ningún tipo de planificación en ese sentido, y también para enfrentar la situación social acuciante que estamos viviendo, en relación a las situaciones de violencia y demás. Donde hace falta una presencia mayor de equipo socioeducativo, de asistentes sociales, de psicólogos, de psicopedagogos, de todo equipo interdisciplinario que tiendan a abordar esa problemática, porque la docencia sola en la escuela no puede o no alcanza, más allá de toda la buena voluntad. Es necesario fortalecer los vínculos, comunidad escuela, comunidad escuela pública, comunidad docente, y para eso está el compromiso de la familia, el compromiso de los docentes, pero también tiene que estar un Estado mucho, pero mucho más presente, y no como hoy, que es un Estado presente en otras situaciones, pero no en esa, está dejando las comunidades en situaciones de mucha vulnerabilidad. Por lo cual, esa vulnerabilidad, ese abandono al Estado, hace que los únicos espacios públicos, yo quiero señalar esto y después cortamos, los únicos espacios públicos que quedan en los barrios son los centros de salud y la escuela pública. Por lo cual, los malestares, las quejas, terminan siendo condensadas ahí, porque no hay funcionario, no hay Estado, no hay organización política que los contenga, que los reciba. Entonces, cuando un médico que atendió a 100 pacientes, el paciente número 110 no lo fue atender, porque estuvo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde atendiendo, ese paciente se agarra con el médico, que está en situación tan precaria como esa familia. Pero, ¿qué pasa? No hay más cargos, no hay más centro de salud. Lo mismo pasa con el sistema educativo. Entonces, hay un problema global, hay un problema integral. Las paritarias tenemos que discutir salarios y tenemos que discutir todo lo otro. Que el gobierno a veces se propagandiza, se auto... Hay mucho autobombo en relación a si va a haber media hora más de clase o no, cuando en realidad hay que plantear una situación integral para mejorar las condiciones de aprendizaje de nuestro salud. Gustavo, queremos agradecerte por este contacto. Un abrazo y gracias. No, gracias a ustedes y hasta la próxima. Gracias, Gustavo. Muy amable. Ahí lo teníamos a Gustavo Teres. Y bueno, ya la ministra lo dijo. Después del receso se vienen los 40 minutos, la hora. Vamos a empezar con las escuelas rurales. Ya lo dijo, así que vamos a ver cómo se desarrolla esto. Lanzafe, por un lado, ya se ha puesto en pie de guerra, esperando la fumata blanca. El ministerio, por otro lado, dice, bueno, hasta que no se termine de pagar todo lo que hemos acordado en esta paritaria, no vamos a volver a renegociar. Así que una situación, vamos a estar atentos. Por ahora, tranquilidad en este receso. Vamos a ver qué pasa entonces ya hacia el mes de agosto. Hasta nosotros continuamos con más informe regional.